Estoy acostumbrado al dolor, tantas partidas Tal vez mi corazón me aconsejó ir sin prisa Hasta que llegaste tú, con tu sonrisa Te tengo y no te tengo, yo solo comprendo y se me va la vida Nada más desearía, si me diera un deseo, que fueras mía Como fue que mi suerte se topó contigo Nada más desearía, si me diera un deseo, que fueras mía Si me fui, no te tengo, yo solo comprendo y se me va la vida Nada más desearía, si me diera un deseo, que fueras mía Como fue que mi suerte se topó contigo Nada más desearía, si me diera un deseo, que fueras mía Nada más desearía, si me diera un deseo... ера... Música 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 ¡Gracias!